Teniendo c***o con mi esposa ¡Ay! ¡Señora! ¿Qué dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Prende la campanita! ¿Sabes para qué? Suena repetitivo y rompe un poquito los ovarios ¿Pero sabes por qué te lo digo? Porque si no, no te llegan las notificaciones Entonces no te estás enterando cuando subimos nuevo material Así que anda tu celular y habilita las notificaciones para que te entren También te podés hacer miembro, miembra, miembro del canal Que nos ayuda un montón Hay tres tipos de membresías Así que fíjate cuál es la que vos quizás te interese Y bienvenido miembros, miembras, miembros Que nos ayuda mucho a seguir creciendo con el canal Así que bueno ¿Quieres empezar? Sí Obvio Me voy a estar tocando el peli moviendo Porque ustedes saben que yo tengo un tic con estos rulos Estoy afuera como pueden observar Así que puede pasar de todo Desde que ladren los perros, la vecina cante La gorda y haga ruido de que casero Las puede pasar de todo, de todo, de todo Así que que camisarría o que entre el telgopor O sea, puede pasar muchas, muchas, muchas cosas De hecho el telgopor estuvo acá todo este tiempo y no me di cuenta Bueno, vamos a acomodarlo Ahí, pará, ahí, ahí está Eso es para que... Todo sea para que te guste el contenido Bueno ¿Qué fue lo más lindo que te pasó desde que estás con Valen? Lo más lindo que me pasó... Ay, es re fuerte Les voy a decir lo que me acaba de bajar Sin filtro Que tengo una nueva familia ¿Qué le dirías a Sofi de 16 años? Ay, le diría que es lesbiana O bisexual o lo que sea Que está todo bien estar con mujeres Y lo que le pase... Lo que sea que me pasaba en esa época con mujeres Que es natural, que está todo bien Y que va a estar todo bien Y que va a crecer Y va a estar tranquila y feliz ¿Qué te llena de impotencia? ¿Qué me llena de impotencia? Que la sociedad a veces... Tanta gente que por ahí tira mierda Y se creen con el derecho que pueden tirarte mierda Te pueden hacer sentir mal Le da mucha impotencia Y me gustaría como... No sé... Justicia Si hoy tuvieras el poder de cambiar O mejorar algo en tu vida ¿Qué sería? Destruiría el patriarcado Básicamente Para que generemos una nueva imagen De lo que un hombre debería ser Corrijo Un hombre y una mujer deberían ser ¿Qué superpoder tendrías? ¿Qué superpoder tendría? Volar Me gustaría volar Quiero volar Pero para no en avión Yo Hacer así Volar Si tuvieras un solo deseo Si tuviera un solo deseo Sería... Volar No mentira Un solo deseo Que no haya más odio en el mundo ¿Por qué elegiste casarte? Elegí casarme porque te amo Porque sentí que era una manera de protegerte De sublimar mi amor para con vos Y mi compromiso de vida Por eso me casé Si tuvieran hijos y se produce una separación ¿Con quién quedan niñe? Ojalá no pase Ojalá no pase, sí, tal cual Pero polémico No Creo que haríamos turnitos Tenencia compartida Sí, tenencia compartida, sí, total Es más, lo que sí te propondría Es tener Vivir enfrente una de la otra Entonces que el niñe se cruce y ya está Me gusta Eso haría ¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual? Con el oso Que si no sabes la historia del oso Te dejo con una tarjetita Que es terrible lo que me pasó con el oso ¿Qué deporte te gusta? Me gusta mucho el fútbol Y me divierte un montón El hockey me gusta Pero me gusta más el fútbol Si estuvieras soltera ¿Saldrías con una fan? No sé No sé Sería raro Sería raro Pero puede ser No sé Pero no voy a estar soltera Así que una pregunta rara ¿Pensás participar en otra tira? Como pensar No, no pienso Si viene y me gusta la idea El proyecto Puede ser Sí Pero a mí me gusta mucho Mi tiempo compartirlo con Valen Y lo que hacemos juntas Porque es algo que lo hicimos nosotras Y es un espacio para mí muy safe Un espacio tranquilo Un espacio relajado Es el ambiente laboral Que a mí me gustaría haber tenido Muchas veces en estudios de televisión Donde quizás es todo más rápido Más grosero Más agresivo Y no sé Tenía que pensarlo Si no tuvieras miedo ¿Qué harías? ¿Qué tipo de miedo? Cualquier miedo Por eso Si no tuvieras miedo ¿Qué harías? No tuviera miedo ¿Qué sé yo? Depende del miedo Bueno, por eso Pensá primero ¿A qué le tenés miedo? ¿Y qué harías? Al avión Y viajaría por todos lados Porque me encanta viajar Amo viajar ¿Te ves en un futuro Teniendo hijos con Valen? Sí ¿Cómo te sentís? Sí ¿Cómo te sentís hoy en día en tu vida? ¿Cómo me siento hoy en día en mi vida? Me siento Siento que estoy relajándome Al fin estoy como en un momento de mi vida Donde puedo disfrutar ¿Qué avión? Hablando de aviones ¿Alguna vez tuviste susto de embarazo? Sí Pero porque Esto es importante Lo que tengo para decirte En mi colegio Lo que fue la educación sexual Fue una mierda Entonces Yo tuve momentos Donde tuve relaciones sexuales Con preservativos O sea, cuidándome Y así todo Pensé que estaba embarazada Tomé la pastilla del día después Y eso Y bueno Fue toda una gran ridícula Dos veces lo hice Porque me había cuidado No había pasado nada extraño Como para quedar embarazada Hashtag paranoica ¿Cuánto por ciento eres lesbiana? Yo creo que un 80 80 Pero vos Déjame en los comentarios ¿Qué porcentaje crees que yo soy lesbiana? Me interesa saberlo ¿Qué te hace reír a carcajadas? Ay, vos Vos tenés unas ocurrencias Y haces unas salidas Que se me suelta la carcajada Eso Vos Vos con tus ocurrencias Cuando te liberas Y te soltas así del todo Me matas ¿Qué te motiva en la vida? Me motiva Me motiva El drive de las personas Me motiva Ver una persona apasionada Con lo que sea Que le pase De un proyecto De una idea Me motiva Por ejemplo Lo que hacemos nosotras Me motiva un montón ¿Considerarías lanzar una canción Utilizando las plataformas digitales actuales? Y dale Que quieren que haga el disco Sí Sí Lo haría ¿Sientes que falta alguna persona importante en tu vida? Sí ¿Alguna vez tuviste una relación a distancia? Jamás No No sabría cómo Bueno Sí Sí, sí, sí Con mi novia Veintiañera En un momento Yo me fui a Inglaterra a vivir Y ella quedó en México Y que estuvimos un tiempito Así como Pero no mucho ¿Estás embarazada? Sí ¿En serio te preguntaron eso? No, no estoy Pero bueno Si querés que esté Puedo pensarlo ¿Qué fue lo último que hiciste por primera vez? Lo último que hice por primera vez Fuimos a jugar al bowling con Valen Y fue muy divertido Y quiero ir de vuelta Bueno ¿Cuándo vamos? Hoy podríamos ir a festejar de bowling Re Re homero mi propuesta Mal ¿Cómo vas a celebrar el aniversario? En bowling No te voy a contar Es secreto ¿Con cuál ex de Valen sientes algo de celos? ¿Ex? Es que Valen no tiene ex Así que significativo Significativa ex No tiene ¿Tenés? No ¿Y todavía no lo sé siete años después? No ¿Realmente Valen es más cariñosa? A ver Es muy cariñosa Yo soy más Que a veces necesito como mi espacio físico Yo soy muy cariñosa Pero a mis tiempos Es como que También por ahí así Frente a una cámara No soy muy demostrativa No sé Hay cierta incomodidad En mostrar mi parte Más vulnerable Que para mí es eso Ser cariñosa Pero es un mambo mío ¿Cómo estás hoy en una palabra? Bien ¿Te animarías a hacer una escena hot Como a las que reaccionas con Valen? Ey Vos acabas de llegar al canal Te digo Porque hay una que hicimos reaccionando A un video mío de Playboy Sí, estuve en Playboy Así que te dejo alguna tarjetita Que vayas a dar la reacción De mi esposa y mía Sobre ese video ¿Cómo recordás tu boda En una palabra? El pájaro está repotente ¿Cómo recuerdo mi boda? En una palabra Uf Movilizante Empoderante Amoroso En una palabra Ampunturoso ¿Cuándo vas a ir a Chile? ¿Cuándo vamos a ir a Chile? Pronto Pronto ¿Qué sentís cuando una persona Te dice gracias Porque sin saberlo La has ayudado? El otro día Cuando fue La marcha del orgullo Fue muchas personas de ustedes Que se acercaron Hacia nosotras Se sacaron fotos Y nos dijeron Todo lo lindo Que se sienten Y que están en sus vidas En un lindo momento Porque pudieron salir del closet Y porque pueden hablar Con sus seres queridos Y que están tranquilas Y en paz Y eso a mí me llenó de emoción Y terminé llorando De emoción Porque como que me cayó Una ficha de guau Qué importante Lo que venimos haciendo Y a veces yo no tomo dimensión De lo que hacemos Y de las personitas De vos que estás del otro lado Escuchando lo que tenemos para decir Y es muy emocionante Y gratificante Escucharte Y que te acerques ¿Cuál ha sido el momento Que más plena te has sentido? El momento que más plena Me he sentido Teniendo s*** con mi esposa Señora, ¿qué dices? Sí, sí, sí Definitivamente Bueno, espero que te haya gustado El ping pong este Que no es ping pong Que Valen me hizo Gracias por todas tus preguntas Y espero No espero nada Chau